Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y comenzamos Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos gente, bueno estamos aquí con Ase, ¿por qué? ¿Por qué? Porque habré ya empezado, a ver, un segundo, ¿cuáles los tengo? Aquí, vale, porque habré ya empezado, digamos, a entrenar con ella Para ver después de un mes, ¿cómo es? De hecho habré empezado ayer, así que hoy vamos a ver si puedo hacer una partida Lo que sí que voy a hacer mientras entramos a una partida rápida, ¿dónde está? Invernalia Ya tengo todos los tickets, ¿vale? Ahora tengo 300 ¿Qué es que me voy a comprar? Por supuesto, este skin la voy a descartar, creo que mi Widowmaker está muchísimo mejor La que yo tengo, así que, de hecho me voy a comprar dos skins Me voy a comprar la de el pijama de invierno A ver, es un recolor, ya lo sabéis Pero, bueno, acabamos de entrar en partida, no voy a darle Y la de Reinhard, pues, de cartón con Navidad, vale Ok, vamos a ser de alta sociedad gente Y vamos a ver qué tal, porque, bueno, si queréis recomendarme algún código de entrenamiento que podemos utilizar con ASSE Eh... Y también, a lo mejor, incluso, lo puedo llegar a mostrar, porque tengo uno Que me gustaría Mira esto gente Tarán Me encanta Ok, de hecho me voy a venir aquí Tengo que, tengo que mostrarlo aquí Tengo que mostrarlo Mira esto, que guapo gente Toma ya, ese es... Eh... Espera, que se me dio el nombre Eh... Casi... Casi Ok Vamos para allá Ok De hecho, este es el mapa de ASSE Y ya lo sabéis A ver, que voy Allá voy, eh Va... ¡Guácala! ¡Hala! Me estás fastidiando Se queda... Ah, sí, le he dado a la Mercy Pero, tío, ¿en serio? ¿Cómo ha sido... ¿Cómo ha sido eso? Vamos a ver Tú, 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 tú Esto fuera Por si acaso Bueno, vamos a ver No hemos empezado muy bien el plan, eh Ha sido un poquito... Si la ponéis ahí No veo y no sé Dónde está Ok Ahí Está quemada, eh Está quemada Está quemada La hemos quemado Vale Voy a venir por aquí Vale Como se coloca ahí A ver si ya está quemada Y ale Ya está fuera Ya está fuera Ay, ay, ay No, no, no Socorro, socorro Necesito irme Necesito irme Necesito irme Eh Estoy escuchando a alguien Vale Este es enemigo Es enemigo Es enemigo Es enemigo Tío ¿Y cómo se ha metido ahí La otra? No, 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 no Socorro Socorrito Vale Está quemada Pero ya a mí me va a dar Ah Qué rabia me da Gente Tío, pero ¿Por qué no ven nadie Que la A la esta? Mira, mira Mi equipo Mira mi equipo Y no No le dan Al A la cosa esta A Zarya Bueno, cosa esta Yo también Qué bien Que hablo, gente Es que De verdad Es que Es que hay a veces Unas cosas Sí, es que Está aquí arriba Gente Es que Está aquí arriba Es que No puedo Que Me viene detrás Me viene detrás Es que Nos está dando Por Vale Está aquí Es que No Es que Gente Es que Tío Es que No puedo Ahí Bueno Está quemado Pero Es que No Mi equipo No hace Ni puñetero Caso Vale 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 Gracias Ahí está Vale Agradecida Ahí está Creo Creo que Sí Que Le ha Dado Y En serio ¿Dónde Está? No No le estoy Dando Y En serio Es que Es que Me estoy poniendo nerviosa Gente Me estoy poniendo nerviosa Vale Bueno 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 Por lo menos El Bob Ha matado A A Este Como se dice Este A La A Hans A ver Creo que No es mi mejor Partida Con ella A ver Otras veces Incluso Me ha salido Mejor Es que Vengo De un periodo De que Con Ni tocándola Ni con el palo Con eso Lo digo Todo Ok Ok Está muerta Tío Deja De moverte Ahí Se está quemando Tío Es que Esta La está tirando Pa'lante Vale Está quemándose No 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 Socorrito Socorrito Hola Hola A ver Hemos aguantado Vale Asesinatos Con Dinamita A ver Creo que Hemos hecho Una partida Solamente Creo Creo que Mi equipo Ha estado Un pelín Despistado Pero bueno Vamos a salir Por qué Por qué Por qué Por qué Vamos a hacer Otra Mira Subimos De nivel Ok Oye No me gusta El El logo Este Espérate Jugamos Otra vez Otra Mientras Mientras No se puede No se puede No se puede Ya nos han quedado 50 Y ahora Que queremos Yo Sinceramente Creo que Ya Incluso Ya lo dejaría Lo que Lo que A lo mejor La jugada Destacada Es lo único Que Creo yo Que Vale más La pena Que de hecho Creo que es Lo que más Utilizo Más Incluso Que hasta Los amuletos Los grafitis Todo Así que Eso es Lo que He comprado A ver Por aquí Vale Me quedan 35 Esto es un Grafiti Amuleto Esto es una Tarjeta No No me termina De gustar Este Tiene El icono Del jugador Y el Grafiti No me gusta Suspecto Aquí De ella Estos son Grafitis Y este Es que no A ver Gente Creo que No me voy a Comprar Nada más No me voy a Comprar Nada más A ver Así que Cuando Terminéis Si no Si los Créditos Estos Se os han Quedado Se os Forman Los Otros Créditos De normal Igual que los Del pase De batalla Sabes Y yo creo Que Lo voy a Dejar Así No voy A hacer Más No voy A hacer Más Porque Ya no Me interesa Nada más Es que Os lo digo De verdad Los Grafitis Y las Tarjetas Tengo Las que Me gustan Sé que Posiblemente Haya Muchísimo Mejores Y Estén Así Pero Yo Soy Espera Te voy A hacer Una Cosa No Calcula Bien Tengo Que Aprender Gente Tengo Que Aprender Esto Porque Esta Mira Esto Que Bonito Porque Esta Por Ejemplo Esta Si Veis Esta Si Por Ahí No Hay Ninguno Vale Vamos A tirarlo Por Ahí Por Si acaso Y le Hemos Dado Alguno Vale Ok Al Que Vea Le Arreo Ahí Vale Esa Esa Asimetra Está Muy Bien Esa Asimetra Está Guapa Vale No 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 Me da Igual Me da Igual Vale A ver Voy un momentito Aquí Que Es Que Ahí Está Madre Mía Espérate Que Me Quemo Yo Sola A ver Ha sido Efectivo Pero Me he quemado Yo Sola Así Que No Pasa Nada Que No Veo Vale No Se Si Lo He 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 Necesito Irme Necesito Irme Vale Sé Que Me Que Me Hoyo Sola Pero Me Da Igual Fuera Fuera Ahí Está Este Fuera También Ok Nos Curamos Un Poquito Ok Ahí Está Fuera Más O Menos Eh Tío Tío ¿Por qué Me quedo Yo Sola Pero Y Mi Equipo Ah Vale Viene Mi Equipo Ahora Tío Oye Oye No Está Mal Eh Esta A ver No Es Que Sea Pero Las Muertes Que Estoy Haciendo Estoy Haciendo Digamos Que Si Que Valen La Pena Eh No Son A ver Hecho Tres Con Dinamita Es Que Me La Veo Por si Acaso No Se Va A Ven Si Es Que No Puedo Ahí Está Ne Necesito Salir De Aquí Pero Donde Está Nuestro Tanque El Veis Más O Menos Estoy Dando Vale Me Ha Dado Me Ha Dado Pero Estoy Yo Muerta Bueno 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 Entre Los Dos Ay Me Lo Puedes Consentirlo Vale Hemos Hecho Cuatro Asesinatos Con Dinamita Aquí No Me No Me Ni De Coña Ni De Coña Todavía Uy Este No Lo Había Visto Yo Así Eh Tira Lanza Tío Vale Vale Mi pop Está Ahí Y Creo Que Ya Se Ha Se Se Ha 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 Tío Me Estoy Dando Contra Algo Y No Se Que Es Vale Estoy Dando Por Debajo Tírate Para Atrás Tírate Para Atrás Tío Me Está Bien Viniendo A Mi Tío En Serio No Mierda Mierda Me Que Voy Sola Tío Como Puedo Ser Tan Torpe Después Me Partidas Como Gano Yo Algunas Partidas No Tengo Ni De A Gente No Tengo Ni De Así De Simple Vale Vale Espérate Que Me Muero Yo Sola Ok Vale Bueno Más Más O Menos Vale Bueno Ocho Ya Tengo Que Ir Calculando Gente Y También A Cómo Están Las Distancias Y Todo Lo Demás Tengo Que Hacerlo Porque Creo Que Lo Hago Un Poquito Demasiado Bajo No 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 Ch Ay 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 Vale Se han quemado Algunas No Estoy Muerta Casi Ay 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 Me Cago En la Esquina Pero ¿Por qué Está Esa Esquina Tío Mira Cinco Con Dinamita Es que Con La Dinamita Voy Bastante Bien Dios Tres De Aquí De Nosotros Estamos Ya Y Todo El Equipo Vale Vamos A ver Ti 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 Buah No Se Yo No Pero ¿Cómo Así Esto? No Me Pongo A llorar Porque Porque No Tío ¿Qué Me Ha Pasado? Pero ¿Cómo Me Ha Pasado Eso A A Tío No Puede Ser Tío ¿Por qué Mi equipo Está Tan Para Atrás? Mi Equipo Y El Que Tiene Que Estar Más Para Adante No Está No No Esperate Que Me Vaya Vale Uno Menos Ahí No No Me Muero Me Muero Me Muero No Puedo No Puedo Vale Hemos Hecho Diez En Esta Y Cinco Vale Hemos Perdido Ah Pues No Se han Quedado Ahí Venga 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 Vamos A luchar Vamos A luchar Venga Va Bob No No Socorro 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 Tío Tío No 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 Me Muero Tío No 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 Mi Equipo No Sale Vale, 10 y 5 Yo he muerto 6 veces Bueno No está mal Estamos en disputa Vale Vamos No, 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 no Tío, es que me da la... El Cassidy Cassidy viene a por mí Eh, os digo una cosa Con Cassidy Eh... Me manejo mejor Pero es que quiero darle caña Quiero darle caña Vale Quiero darle bastante caña A ver Porque es que si no Me parece que... Que no Vale, lo hemos tirado Para atrás Tenemos que haber recargado Antes No, no, no Socorro, socorro ¿Pero qué ha pasado? Ahí Vale Está aquí Vale No quería darle, eh Quería darle a... Al otro Me lo he comido Con patatas fritas Vale Quiero darle ahí Tío, me ha dado Me ha dado Espérate que me tire Para atrás Vale 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 Le va a dar Ahí está Opa Epa, epa, epa Que este es el enemigo Que por un momento Me creía que era el aliado Yo me creía que era el aliado Espérate que me muero yo aún ¡Ay, ay, ay! Socorrito, socorrito, socorrito Socorrito, socorrito Socorrito Que me caigo Ay, por favor Vale Bueno Trece Y siete Y siete Con dinamita GG Lo han hecho Lo han hecho bastante bien, eh La simetra Lo ha hecho al principio ¡Olé! Tío, mira Si es que Si es que venía por mí La otra La Widowmaker Es que venía por mí Bueno Pues gente Estas son dos partidas Eh No os he mentido Son dos partidas Hechas Seguidas Por decirlo de algún momento De alguna forma Mejor dicho Y bueno Son Quiero venirme aquí Informe de partidas Dos victorias Este es el informe He hecho cinco eliminaciones En la primera Como se notaba Que Ha sido Después de tiempo Eso Y una asistencia Yo he muerto cinco veces Y después en esta Un poquito más decente ya Aunque hemos muerto Siete veces Trece eliminaciones Y siete asistencias Sobre todo Con dinamita Vale Que esto es Lo que más Me gusta Y creo que es Lo que más Caracteriza A nuestra Querida Aquí Aquí dos Y con Bob A ver Con Bob Está bien Pero creo que más Esta Bueno Y los golpes De gracia Están bastante Bastante bien Bueno Bueno Pues Esa es A partir de aquí Si queréis Darme algún código Porque gente A ver Yo me Uy no Aquí no Perdón Eh Partidas personalizadas Sabemos que aquí Podemos hacerlo Pero es que yo Yo puse una De hecho Esta Pero me sale Con Este Este código Yo tengo este código Vale Yo tengo este código Y lo utilizo De hecho Voy a utilizarlo Para Eh Jugar Con Ase Y Darle Su daño Si conocéis Alguno Con Ase Pues os lo agradecería Si me lo ponéis En comentarios Porque así Vamos a darle Más caña Todavía Y Puede ser que incluso Os traiga alguno De mi progreso A mediante M Acabamos de De hacer Con ella De hecho La verdad Que habéis sido Vamos Eh Más de 30 Personas Y como se nota Que Que os gusta más Así que Junkrat Que a Junkrat Le tenéis Oye que A mi también Me pasa Muchas veces Que no No os gusta Junkrat Mucho Que os fastidia Demasiado Así que Me habéis puesto Un reto Bastante Bueno Si no No lo hubiera Puesto Un reto Que creo que Vamos a ver Si lo cumplimos A ver Si podemos A ver Si mejoramos Después de un mes Y Bueno Y Ya veremos A ver Porque claro Es que De aquí El que más voy Yo soy con Symetra Y Symetra Son las torretas Las que más Las que más muertes hay Así que Me fastidia Demasiadas Las torretas Pero bueno Poco a poco Porque de aquí Con los support Me voy bastante bien Creo que Aquí soy Bueno No demasiado Pero Me defiendo Con ellos Pero aquí Sobre todo Esta oposición Me cuesta Muchísimo Demasiado Así que Gente Me despide Todos vosotros Ya tenemos Todas las skins A ver Creo que Si que lo he comprado A ver De hecho Se lo pongo No es este Este Ahora voy a poner De este Tel de regalo Jejeje La voy a poner Por si acaso O si la utilizamos Y gente Me despide De todos vosotros Le da muchísimas Gracias Por cierto En TikTok El de Naida Loves El TikTok Subo Una partida Aparte De Sabéis Que Algunos Momentos Destacados Que aquí No subo En YouTube Voy a empezar A subir Los martes Una partida De Overwatch En TikTok Por si queréis Exclusiva No va a estar Aquí en YouTube Eso Os lo digo Por si queréis Verlo Así que Gente Me despide Todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao O Una partida